La frustración de un montón de cristianos es que quieren hacer lo que Dios le pide a la vieja manera No funciona así, lo estás haciendo por tus propias fuerzas, lo estás haciendo por tus propios talentos No lo estás haciendo desde la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús Ya tú no te puedes conocer, ya tú no te puedes conocer a ti mismo No hay tal cosa como que tú eres tímido, si Dios te dice que vayas y hables, ve y habla Y cuando tú hables tú mismo no te vas a conocer, tú dices pues esto no soy yo, es que no eres tú Es que es el Espíritu Santo sobre tu vida hablando y eso es lo que tiene que pasar Te saliste del camino para que Él cumpla la obra en tu vida, ya no tú Hay un momento donde tú tienes que renunciar a todo lo que tú eras No se puede jugar en el Evangelio, el día que tú le entregas tu vida al Señor Es porque tú crucificas tu vieja vida y tomas la nueva vida en Él Así que tienes que morir a tu viejo yo, a tus viejos deseos, a tus viejos anhelos A tu vieja voluntad, a tu viejo sueño y tomar todas las cosas nuevas que Dios tiene para ti Y de esa nueva naturaleza es que tienes que sacar el poder para hacer todo lo que Dios te ha pedido Que tú hagas en el día de hoy, esa es la clave en esta hora Es de esa nueva naturaleza que está empoderada por el Espíritu de Dios Es que tú y yo tenemos que llegar Mira si esto es así hermano, que mira lo que dice en Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 el verso 28 dice Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados Porque a los que antes conoció también los predestinó Para que fuesen hechos conformes a la imagen Para que Él sea el que El primogénito, diga el primogénito Diga una vez más primogénito Entre cuantos hermanos Entre muchos hermanos Ahora Cuando usted mira la Biblia Usted no puede leerla por leerla En el Nuevo Testamento Creo que son ocho veces Que se usa la palabra primogénito Eso es en Romanos en adelante En Mateo Y antes En los Evangelios Y antes Se le llamaba a Jesús El único hijo The only begotten son El único El único Cuando Él muere y resucita Ya no es el único Ahora es primogénito La cosa cambia Vuelvo y repito Antes de que venga el Espíritu Santo Sobre nosotros A Jesús se le llamaba El único hijo de Dios Cuando Él muere y resucita Ya no es el único hijo Ahora viene a ser el Primogénito ¿Por qué viene a ser el primogénito? Bueno, bien sencillo Porque ahora todos nosotros Nacimos De nuevo El Espíritu Santo está En nosotros Mora con nosotros Y venimos a ser hermanos de Cristo Él es el primogénito De muchos El problema es Que la gente no entiende eso Y la gente No busca De esa nueva naturaleza Para caminar En la autoridad Que debería caminar Que es la autoridad Del Espíritu Porque entonces Tan solo vemos a Jesús Como la gran excepción Y no como el gran ejemplo Y el día que tú ves a Jesús Solo como la gran excepción Aunque lo fue Y no como el gran ejemplo Tú no puedes entonces Hacer las obras Que Él hizo Porque si Él solo vino A ser la excepción Nadie lo podría hacer Pero cuando Él muere Y resucita Él deja de ser la excepción Para ser el gran ejemplo Para que todos Los que tengamos El poder del Espíritu Santo Y la persona Del Espíritu Santo En nuestra vida Podamos hacer Lo mismo Que Él hizo Aquí en la tierra Y desde esa nueva naturaleza Es que tú debes Caminar Por el resto De tus días Lo que pasa Es que pensamos Que caminar En el Espíritu Es hablar En lengua solamente Pero le pregunto Hermanos ¿Cuántas lenguas Habló Jesús? Ahora multiplicó Panes y peces Sanó enfermos Liberó gente De demonios Venció al enemigo Y lo único Que Él tenía Era la palabra Escrito está Escrito está Escrito está Escrito está Entonces En la iglesia Hoy Solo quiere La experiencia Y no el verdadero Poder Para hacer Lo que Él nos ha pedido Que nosotros Hagamos Porque no entendemos Que Él es el primogénito De muchos Vamos a profundo Por un momento Jesús Nunca le gustó Que le llamaran Hijo De Dios Mientras Él estuvo Aquí en la tierra Él quería Que lo llamaran Hijo De hombre 78 48 veces Se menciona Hijo de hombre En los evangelios ¿Por qué razón? Sabemos Que Él no viene De Adán Porque Él nació De forma milagrosa Pero representaba Al viejo Adán Mientras Él era en la tierra Él estaba Bajo la autoridad Del hijo Del hombre Cuando muere Y resucita De ahí en adelante Es que le llaman Como Hijo de Dios Ahora ¿Por qué es tan importante Eso? ¿Por qué ese cambio? Porque cuando Él estaba Aquí en la tierra Él vivía Bajo la autoridad De los hombres Porque estaba Todavía El viejo pacto Tú y yo Por causa Del nuevo Adán Del último Adán Tú y yo Podemos ser llamados Hijos De Dios También Porque ahora Ya tú no tienes que vivir Según la carne Si no tú puedes vivir Bajo el poder Del Espíritu Que resucitó A Cristo Y de esa naturaleza Es que tú Debes vivir Y desde esa naturaleza Es que tú Debes trabajar Toda tu vida Esa es la clave La nueva naturaleza No es tan solo Modificar Conducta Es desde ahí Cambiar Tu vida Por completo Esto entender Que tú eres Un hijo de Dios Lavado por la sangre Del Cordero De Dios Y que tú no vas a hacer Las cosas Que Dios te pide Que tú hagas De la misma manera Que la hacías antes El día que Dios te dice Vas a hacer esto No puedes pensar Tengo que comprar Tengo que buscar Tengo que hacer Que entonces ¿Qué pasa? Ahí te limita Ahí te desespera Ahí te preocupa Ahí te pones nervioso Ahí comienzas tú A preocuparte Por cómo lo voy a hacer Dios me está pidiendo Que haga esto O te rindes No lo puedo lograr Tienes que buscar De la nueva naturaleza Y del poder De la resurrección Que está en ti Y eso se hace Tan solo Con una relación Con el Espíritu Santo La frustración De muchos de ustedes En muchas cosas En su vida Es que lo estás tratando De hacer todavía A tu manera Y no Desde la nueva Naturaleza Y no es que Dios No te dijo Que hicieras eso No es que Dios No te dijo Que lo lograras No es que Dios No te dijo Que alcanzaras eso Es que lo estás haciendo Desde tu manera Natural y carnal Le estás preguntando Como María ¿Cómo será eso? Y después que Dios Le explicó a María María no entendió Pero hizo algo Que poca gente hace Señor Hágase conforme A como tú Has Dicho Señor Si esto se va a hacer Se va a hacer Como tú has dicho Porque tú has dicho Y desde la nueva Naturaleza Y desde la nueva